Ahora les voy a contar una cosa que nos gusta mucho, ahora están muy de moda los blogs. Ustedes seguro que consultan alguno. Hay blogs de gastronomía y ese es uno de un cacereño que puede ser el mejor blog del año y que además está dedicado a promocionar todo lo que tiene que ver con Cáceres Ciudad Gastronómica. mosgourmet.net, concursa en el concurso anual que convoca el grupo 10 minutos, lo hace el cacereño Jorge Sánchez. Ha sido seleccionado entre más de 7.000 aspirantes y recibe al mes más de 8.000 visitas y tienen de todo recetas, lugares que visitar, menús, ofertas. Así que visítenlo porque está hecho por un cacereño y porque puede convertirse en el mejor blog del año.